¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a salir a las calles a probar la BMX de principiantes Así que vamos a hacer algunos trucos y vamos a poner esta bicicleta a prueba Pues en este video vamos a salir a dar el tour en la BMX de principiantes Vamos a salir a probarla a las calles y también les vamos a pasar las especificaciones de las piezas y toda la cosa Para que se animen a comprar la suya, si estaban pensando en armar una, pueden comprarla aquí con nosotros Pues bueno banda, nos hacen muchas preguntas al respecto, si es que esta bici sirve para hacer trucos Si sirve para brincar O solo aparenta ser una BMX Pero también la vamos a llevar al skate bar y la vamos a poner a prueba ¿Tiene que having玩 a participar? Ahora tenemos el? ¡Gracias! run ¡Suscríbete! Vamos a aprovechar para echarle aire Bueno banda ya que le vamos a echar aire podemos hablar sobre las llantas Son 2.30 de la marca Innova Y bueno suelen aguantar hasta 70, 60 libras de aire sin problemas Quizás hasta 100 Vamos a ponerle a la de atrás Pues bueno banda lo ideal es que siempre traigan un poco más de 50 libras Para que rueden más chido Y para que los rines sufran menos impacto Entonces de esta manera pues sus rines les van a durar mucho más Perfect ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos un manubrio de 9 pulgadas por acá. Tenemos un poste top lot, tazas internas y bueno, todo este mecanismo es para que la bicicleta sea más ligera y más resistente. Tenemos una tijera acá bastante chida, cónica, masas delanteras de valero sellado, rines de 36 rayos y bueno, el cuadro es 20.5, es una medida muy estándar, bastante buena. Por acá tenemos, el asiento es de broche pero es bastante cómodo, abrazadera y la parte trasera del cuadro es de 13.5 pulgadas. Tenemos un avance de 25 dientes, palancas de 3 piezas, pedales de plástico. Tenemos también nuestro rin trasero que es una masa de casete, está bastante chida también, valero sellado, 9 picos y bueno, la relación es de 9 y 25, lo que la hace pues una bici bastante apta para hacer trucos. Tenemos llantas, como les digo 2.30, bastante resistentes, bastante buenas y bueno, en sí esta bici no le pide nada a una bici profesional, ya la vieron ustedes en acción, está bastante chida. Y bueno, esta bici nosotros la ofrecemos en el canal, pueden entrar a nuestra tienda boomriders.com y la pueden comprar ahí, tenemos envíos a todo México. Listo banda, llegó la hora de ir a probar esta bicicleta a un skatepark y sacar algunos trucos locos con ella, así que vamos a darle. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Pues listo banda, la BMX para principiantes sobrevivió el reto, salieron buenos trucos, tailwhips, bar spins, tour downs y muchos más, así que ya vieron que sí aguanta, realmente es una buena bicicleta, pasó la prueba. Así que si te interesa puedes entrar a la tienda en línea boomriders.com y la puedes comprar ahí a un buen precio, tenemos envíos a todo México. Y bueno banda, pues ya fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video, solo fue para promocionar esta bicicleta, ya que muchos tenían dudas al respecto. En cuanto a las marcas de las piezas, es una bicicleta en serie, realmente pues no viene marcada, pero son piezas de muy buena calidad, es acero muy fino, entonces les va a dar la resistencia que necesitan para comenzar en el mundo del BMX, para sacar buenos trucos y pues para salir a destruir las calles. Entonces, revienten el botón de likes banda, entren a la tienda en línea, suscríbanse y nos vemos pronto en otro videoblog de BMX, aquí en Boom Riders, bitch.